A este fidele, le di triunfante, venite, venite, y mele. A este fidele, le di triunfante, venite, y mele. Venite, adoré, mus dominus. Natum videte, reye mangelorum, venite, adoré, mus dominus. A este fidele, le di triunfante, venite, venite, y mele. Natum videte, reye mangelorum, venite, adoré, mus dominus. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!